Para inmigrantes que son, digamos, por ejemplo, hispanoamericanos, que tienen una formación, que tienen... y que incluso pueden tener contactos aquí para haber conseguido, pensando en venir un trabajo previamente, nos encontramos con que las fronteras en ese aspecto, digamos, en una inmigración razonable, controlada, de personas preseleccionadas, es imposible. ¿Por qué? Porque directamente en el servicio exterior, no solo en España, sino también en Italia y en otros países europeos, prácticamente la solicitud en el consulado de turno no existe la ventanilla. Es decir, en teoría se puede, pero en la práctica no puedes ir a pedirlo. Es decir, eso lo sé porque me lo han contado personas, bastantes personas ya, que han querido venir aquí a España en determinados momentos a trabajar, a trabajar de verdad. Y por otro lado, mientras a las personas que se molestan en seguir, digamos, los trámites legales y en venir aquí, no a lo que salga, sino con un plan, y que pueden venir aquí además con la preparación ya hecha, que a nosotros nos viene bien, porque no lo vamos a pagar, ya vienen preparados de casa, esos no pueden venir. Sin embargo, estos, estos sí entran. Cuando se supone que no pueden venir. Es decir, es una hipocresía enorme la que existe desde el punto de vista con la inmigración. Por aquí hablamos, no, es que usted es un xenófobo. No, perdón, es que no es que soy xenófobo. Es que me parece una hipocresía y una vergüenza que personas válidas, personas que además, en buena medida, seguro que se adaptan aquí, son gente respetuosa, gente educada, gente que igual sigue teniendo en su corazón su patria de origen, pero que tienen una consideración especial al lugar que les acoge. Y son personas decentes.